No me llamo, no me llamo, no me mueres ni pasa, no me llamo, no me mueres ni pasa Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas, hay como la loca, loca, loca No me llamo, 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 no me llamo Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que dañan, amores que adobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar, que piensa que algún día un niño te dará, como la fantasía es y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar, que se cabeza la niña te quitará, el tiempo volverá seguro de cantar, toda esa fantasía, fantasía Son de amores, son de amores que mueres ni pasa, no me llamo, no me llamo Son de amores